La verdad es que lo dije de broma, señor Diego. No tienes por qué sentirte mal. No sé, deberías de sentirte orgulloso por tener una hija que se preocupa tanto por ti. ¿Sí? Bueno, señores, pues ya que está tan amena su conversación y que se entendieron tan bien, creo que yo me retiro. ¿Vas a ir a la terapia? La verdad, Carla, no sé. Tengo que pensarlo. Se quedan asesinos. Y gracias. Hasta luego, Charlie. Ha sido uno de mis mejores pacientes. ¿Sí? Ojalá vaya porque de verdad se puede recuperar. Ah, lo va a hacer, Carla. No te preocupes. Es un cínico, disfruta autoagredirse. Pero al final se va a imponer la cordura. Ojalá esta Elena lo perdone porque eso lo va a ayudar mucho. Pues sí, ojalá. Pero bueno, esto viene el tema, Carlos. Buenos días. Buenos días, madre. Entonces, ¿de plano ya no vas a pelear por Elena y te vas a conformar con Carlita? Por supuesto que no, madre. Además, a mí se me hace que Carla y Santiago andan queriendo. Ah, mirá. Yo, digamos que le intereso, pero como su paciente, nada más. Eso me dijo ella. Ah, otra vez que vino a buscarte. Que le interesaba solo como paciente. Espero que sea sincera. Claro que lo es, madre. Además, ¿sabes qué entendí? Si quiero luchar por Elena, tengo que luchar también por mí, debilitarme, dejar esta actitud de perdedor que he tenido y demostrarme que puedo dejar esta silla de ruedas. Que me voy a levantar, madre. Y que voy a ser el Carlos de antes, pero reloaded, mejorado. Me da mucho gusto irte a hablar así. Sabes que también tienes y tendrás mi apoyo. Yo lo sé, madre. Gracias. Gracias.